La canción que le da nombre a mi disco y salió de mi pluma de la siguiente manera Me atropellaste y yo me volví peor Nos ahogamos en la ópera, mi amor Nos encontró el amanecer gritándonos hacia tanto que no veíamos uno Venías a abrazarme Es lo único que lo intentaste Las dos abrimos la jaula Y la bestia nos corrió No hay virtud en saber aguantar sino en poder renunciar En épocas de lágrimas Decidir es amar Me brindo porque mi talento es rebalsarme Cuando fallo el enchastre es tan grande La ruina de toda potencialidad Como un sueño que contiene su propio despertar Tropiezo con tu recuerdo Reaprendo la soledad Te desprendes lentamente No hay virtud en saber aguantar No hay virtud en saber aguantar No hay virtud en saber aguantar Yo siempre tuve para ti Yo siempre tuve para vos El cielo en la punta de la lengua Tan bien dispuesta Sí Yo siempre tuve para vos El cielo en la punta de la lengua Hoy la misma, también dispuestan dos besos Dejamos pasar entre pocas de lágrimas Las promesas no atendidas El presente se hace polvo Se hace polvo Se hace polvo Se hace polvo Se hace polvo